El patriarcado es un juez que nos busca por nacer y nuestro castigo es la violencia que no ves. El patriarcado es un juez que nos busca por nacer y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Es el homicidio, impunidad para el asesino, es la desaparición, es la violación. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. El violador eres tú. El violador eres tú. El violador eres tú. El violador eres tú. ¡Soy los pacos! ¡Los jueces! ¡El Estado! ¡El presidente! El Estado opresor es un macho violador. El Estado opresor es un macho violador. El violador eres tú. El violador eres tú. Duerme tranquila, niña inocente, sin preocuparte del bandolero, que por tus sueños, dulce y sonriente, vela a tu amante carabinero. El violador eres tú. El violador eres tú. ¡Maco Murián! El violador eres tú. Torturado, hijo de la perra. El violador eres tú. ¡Asesino! El violador eres tú. ¡Ahora nos venimos! ¡Ahora nos venimos!